Y llega con sabor, para ti, el mixteco, tan hermoso Música Y vamos saludos, para todos los amigos, que radican en diferentes estados de la Unión Americana Empezando, desde Tennessee, Alabama, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur Estado de Florida, Nueva York, New Jersey, Oregon, Washington y California Gózalo, paisano Música 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 Música